Oye, lo logré Que la chingada Bueno, creo que ya fue suficiente Vamos a ir a la puta casa, quieras o no, pinche teléfono Te voy a coger, pinche moto Maldita cosa Ay, no, la gravedad Ay, mi puta bolas No mames, tengo que conseguir algo Dame una cápsula Quítate señor Ay, odio esta ciudad Ya te tengo, te estaba persiguiendo por unos largos años Y vas a descansar en el infierno No mames, que juega tan chafa Perdóneme Hoy vamos a platicar de los aldeanos ¿Qué son los aldeanos? Son un tipo de raza rara con cabeza grande de megamente Y son de aldea Viven en las aldeas Pero si te das cuenta ¡Ya me caí! Pero si te das cuenta Steve no luce igual que ellos O sea que no se parece nada como ellos Los aldeanos son diferentes Y pues el Steve del protagonista de Minecraft Es un humano Y los aldeanos son diferentes como un de humano Pero bueno Vamos a, no vamos a hablar sobre ese pinche tema Vamos a hablar sobre otra ¿Qué es la vida de los aldeanos? Hoy te vas a ver niño Bueno Perdóneme por hace rato Los aldeanos son inteligentes Ya que pueden escaparse de los zombies Y metiéndose en sus casas en la noche Y ya estar seguros Pero si un zombie Puede Chupar un punto En que En que abre la puerta Así Y mata al liano Al liano zombie Y ya lo convierte Bueno Es que ustedes no saben De que estoy hablando No es por Por Ya saben Los aldeanos ya que Son Son otra raza No como el de Steve Es lo que empezaron a teorizar Pero vale Y si vale ¡No! ¡Mes callatas! ¿Qué? ¿Quién se las comió? ¡Oye! Se ve pinche niño Bueno Como seguíamos Los aldeanos Este Tienen una Una nariz Larga Como de un Calamardo De Bob Esponja ¡Copiota! ¡Cállate! Este Como Los aldeanos Pueden tener hijos Pero Es que Todos son hombres ¿Te das cuenta? Porque tienen Tienen Porque no tienen No, no, no Espérate, espérate A ver Aquí ves Son Todos hombres ¿No te das cuenta? O sea ¿Cómo tienen hijos? Creo que si son Otra raza Extraterrestre Muy rara Y si No estamos Hablando sobre eso Estamos hablando Sobre teorías Sobre aldeanos ¿Quieres uno? Sí Y bueno No pudimos Identificar Digo Los aldeanos Le tienen miedo A los zombies Porque no saben Luchar No tiene lógica Tiene que conseguir Una espada ¿Cómo hacer para ¿Cómo hacer para Sus espadas Si no las quieren? Bueno Vamos al punto El punto Es que Algunos aldeanos Se encabronan Ahorita vas a ver Pinche negro Los aldeanos No son como nosotros O sea De humanos Ellos son diferentes Porque ¿Cómo es que No hay ninguna mujer ahí? Todos son Hombres Aldeanos En Minecraft Y vale que sí Yo te vas a ver Los aldeanos Son muy inteligentes Ya que ellos Pueden protegerse Ya saben Ya les platiqué Parezco Disco rayado Este Como ya dijimos Este Los zombies Sabían que En el Minecraft Descubrieron Que los zombies Pueden infectar A los aldeanos Y sí Y la única forma De hacerla Es dar Una manzana dorada Y Y una Este Manzana Y una poción De habilidad O debilidad Como le llamen Esa mamada Y bueno Siguiendo con la historia De los aldeanos Como es que Hace sus Putas espadas Si no hay nadie Para que los pueda defender Es raro Que no esté Steve Ahí en esa aldea Y bueno Los golems Que son los Los que defienden A los andeanos Son igual que ellos Pero Son gigatones Y tienes que tener Mucho cuidado Con esos Porque te pueden Reventar la Cara Y la cola No se preocupen Que para defenderse Hay una traición En las aldeas También Puedes hacer Intercambios Con los aldeanos Si es que no me equivoco Puto Los aldeanos No se pueden Comunicarse O sea Hablándose normal Como un humano Es lo que pasa No te entendí Y después de eso Algunos aldeanos Si pueden hablar Pero otros Que Que no quieren hablar Con el protagonista De Steve Porque solo repiten Gemidos de O como le llamen Y eso Si Y Y no se que mas Pues es muy 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 dificil Digamos Porque Yo lo digo Y como igualmente Estamos hablando De los aldeanos Ahora Hay que hablar De un aldeano Que salió En la nueva Actualización Que es este Que ven aquí Su historia Es simple O sea Muy larga Se trata De que No tiene agua Y un aldeano Así Con la capucha Es que tiene mucho frío Y no tiene nada Con que tomar Así que Decide ir Hacia el vacío No te chingando tú Y luego después Se va A la dirección Donde está la aldea Y empieza a decir Que hay una aldea Dedicándose Al final Y aquí es donde El aldeano Azul Se emociona Tanto Por llegar A un Hogar O sea A una aldea En donde pueda vivir Y muchos aldeanos ¿Quieres agüita simple? Es para hacerte virgen Ahorita no Y bueno Después de tanto Los aldeanos Bueno Y este toma agua De repente Dice ¡Qué asco! Y bueno Y saca Una esmerala Y se la da Al aliano chiquito ¡Gracias! Y pues Él se emociona Por tener Un primer diamante Y aquí es donde Empiezan a saludar Como un nuevo aliano Y ¿Qué chingados hace? No hablamos sobre eso Bueno Y aquí es donde Ve Todos los mercados Que dice No, no quiero probar Tu pinche chilaquil ¡Ah! Bueno Y después el aliano Ve Eso Y después decide probar Ay, están Muy bien Luego después El aliano Que mordió Todo eso Le da Se va Con la esmeralda Y el otro aliano Se va A vender Chicles Digo A recoger Esas frutas Y luego Poner Poner Este Galletas De jengibre Y le habla A todos Para que vengan O sea A vender Y todos Empiezan A decir Que raro Mamá Mira ese Extraño Si hijo Ya lo vi Y después de todo Cuando todos Pusieron atención Un niño Le dio Una esmeralda Mientras Mientras que le dio La esmeralda Los 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 chiquitos Le pidieron Permiso a sus padres Para que le pudieran Dar Una esmeralda Y si Los niños Son Única protección Para Cuando Crezcan Y bueno Si Y el aliano De ahí Que es el dueño Original Se va Digo Está ahí Perdón Y después Empiezan a brincar Y después Se las da Todos Y les da Diamantes Bueno Esmeraldas Y se van felices Con sus galletas De jengibre Así bien Y luego Después de todo eso El aliano Chiquito Que vemos Al principio Este le dice ¿Quieres una galleta De menino? Digo ¿De qué se trata? Déjate la doy De nada Y bueno Después de que le diera eso Cambiamos al aliano El protagonista Recoge las galletas De jengibre Y luego Después Ve algo muy raro ¿Qué chingados Es eso? Y ya está hablando Con una hiena Que no Que él No sabe hablar ¡Aprende! Pendeja Hiena Digo Yema O como le llame ¡Muévase culo! ¡Muévase! Bueno Es un maltrato De animal Carajo ¡Órale! ¡Órale! ¡No puto! Y aquí es donde Le empieza a putear ¡Eh, eh! Y el otro Empieza a defenderlo ¿Qué se trae? ¡Eh! Bájale huevos Con la yema Mi atedo Voy a dar este ¡No! Ni matres ¿Cómo de que no? ¿Esto? Y déjalo en paz ¡Se ve muy delicioso! ¡Gracias! Me gusta matratar animales Cuando me dan algo gratis Ok Te doy una zanahoria Ok, gracias Y después de todo eso Le da las gracias Y después los dos Bueno El uno se va Y el otro también Lo empieza a perseguir Porque le cayó bien apenas Y aquí es donde Empiezan a platicar Los dos aldeanos Y se intercambian Con una esmeralda Y luego después Se mete A A donde está Donde se duerme Y luego después Lo encierra Diciéndole que ¡Quédate ahí! Adoptado Y luego después Entra a un hotel Que después Creo que era su Su casa Y después le empieza a preguntar ¡Ya temiaste otra vez! Y bueno Después de todo eso El aldeano decide Acostarse y relajarse Por lo que había vivido Y empieza a dormir Creo que sí Ya me cagué Luego La ¿Cómo se llama? La llama Empieza A oler Bueno O a ver Al aldeano ¿Qué está haciendo? Coméntenme en los comentarios ¿Cómo se llaman Estos animales? ¿Llena O llama? Es que no sé No sé En la escuela Nunca aprende nada A ver Después Se da cuenta De que tuvo un hijito Y este empieza A orgullo Acerse ¡Ah! Y Y después El aldeano Decide ir corriendo Para ver La criaturita Y después dice ¡A la madre! ¡Tantos niños! Cuando Él se emprisionó Bueno Cuando se emocionó Este le Se va con una esmeralda Y después Compra un pastil Para las llamas Después La hembra Come Y después La hija Come Y ya Sabiendo Que no pueden Comer eso Y bueno Y bueno Se va con un aldeano Que Que no sé qué Y después Empieza a comprar Este A bufandas Y no sé qué más Y después Le da Dos Esmeraldas Y él dijo ¡Claro que sí! ¡Dame más! Y luego Después Se lo pone Encima del cuello Ah no Perdón En la espalda Y en donde Todo se va Y a la otra También a la chiquita Igual Luego El aldeano Les dice Que se va Que se vayan A su cama Bueno O como le llame Y Y Y ahora ¿Qué sigue? Y después El aldeano Cochino Y maltratador De animales Regresa Para venir ¿Quién está? Y el aldeano Empieza a decir Hola señor ¿Qué me ves? Y el señor Dice ¿Qué cojones? Esto no puede ser Imposible Voy a matar Y después Se va Porque está Enojado Por lo que había visto Y los dos Alianos chiquitos Le ofrecen Algo Y este Les da Unas esmeraldas Y después Se van con sus Zanahorias Las llamas O las llenas O como llame ¡Las llame! ¡Ay! ¿Qué historia Tan larga ¿Verdad? Y bueno Después de todo Ese momento El aldeano Decide irse De la aldea Y Y Y Y irse A otro lado Diciendo Ya me cansé Quiero pipí No mija Y después La llama chiquita Empieza a cansarse También Y Y cada vez Se va alejando Y Todos Empezaron A Darse cuenta Que la llama Chiquita Se estaba Alcanzando Y el otro También Así que Decide Tomarle agua Es un Verdadero Hombre Y después Le da Le da Mucha agua Para que Se la tome ¡Qué sacrificio! Y después Se lo lleva Cargando Pero Lo lleva Cargando Con su Mami Y se va Normal otra vez Con cansarse Y con calor ¡Es temporada De calor! Bueno Ya se va A ver cuánto Dura el video ¡Ay cabrón! Esta noche Ya Bueno Después de que Todo Se hiciera De noche Empezaron A dar miedo ¡Escuridad! Y luego Empieza A ver algo Que nunca ha visto Y una La aldea atacada En donde Decide Ir Allá Para ver Qué pedo Y se roba Las cosas Y dejando A sus llamas Para matarlas ¡Qué!